Saludos y bienvenidos a este curso de diodos en CD, ahora veremos otro ejercicio, prosiguiendo el análisis de diodos en serie, ahora tengo dos, dos diodos de este tipo, uno de silicio y uno de germanio, y se me pide lo que está en verde, que es corriente del circuito, ponemos un circuito en serie, y el voltaje en la salida, en este punto, en el punto B0, que es donde está la resistencia. Para dicho efecto hay que hacer proseguir el mismo análisis de la vez pasada, utilizando lo que son las leyes de voltajes de Kirchhoff. Entonces, empezando ya sabemos que la dirección de la corriente establece los signos, entonces pondré yo más, menos, más, menos, más, menos. Y lo que sigue es simplemente establecer la ley en base al signo de entrada de cada una de las variables. Primero, la fuente, que es más 10 volts, sabemos que es una fuente, hay que redibujarla, como si fuera la batería, así, y aquí tierra, entra con signo negativo, por lo tanto pondría yo menos 10 voltios. Siguiendo el voltaje del diodo de silicio, que es de 0.7 en conducción. Cabe recordar que para analizar este tipo de circuitos, hay que identificar si los dos diodos están en polarizados en directa o en inversa. Como están en directa, hay que recordar que se sustituyen por un interruptor cerrado de su valor nominal de voltaje cuando conduce. 0.7 volts el de silicio, 0.3 volts el de germanio. Ahí está. Luego, el siguiente elemento es la resistencia, más el voltaje de la resistencia. Podríamos ponerle más el voltaje V0, o más lo que es la caída de voltaje que produce esta corriente y esta resistencia, lo cual pondríamos más la corriente que sería Id, Id por 1.5 kiloohms. Y esto sería mi ley de voltajes igual a 0. Ahora, despejando todo esto, las constantes 10.7 y 3 van del otro lado y me queda únicamente de este lado Id, que multiplica a 1.5 kiloohms. Esto es igual a 10 positivo menos 0.7 menos 0.3, lo cual me da 9 voltios de este lado y tengo ya para despejar la corriente por el circuito. La corriente por el circuito estaría dada por los 9 voltios entre 1.5 kiloohms. De esta forma, logro encontrar la corriente. 9 entre 1.5 nos da exactamente o aproximadamente los 6 miliamperios. Por lo tanto, la corriente por el circuito I sub D que me piden en verde sería de 6 miliamperios. La otra variable es el voltaje en CD, el voltaje de salida. Para el voltaje de salida hay que ver de qué punto a qué punto. Como es de este punto, con respecto a tierra, aquí lo vemos, es el voltaje en dicha resistencia. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues aplicando la ley de un voltaje sobre, voltaje, perdón, o corriente, el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? Si vemos básicamente esta obtención de esta relación, la corriente de 6 miliamperios por la resistencia de 1.5 kiloohms. Y obtendría el voltaje de salida. 6 por 1.5 serían 9. Millis con kilos se anulan. Al ser unidades de menos 3 y más 3 me queda 10 a la 0, lo cual me da 1. Amperio por ohm me da el voltio. Y ahí está, hemos resuelto este tipo de circuito. A continuación procederemos a ver otro tipo de circuito, muy similar a este. Ahora el siguiente circuito, muy similar al anterior y se nos piden las variables en verde de nuevo. Para comenzar hay que analizar qué sucede con el circuito, ver cómo está funcionando. Ver un modelo óptimo para saber aplicar las leyes de circuito. Entonces vemos que hay una fuente de 12 volts de esta forma. Sabemos que las fuentes se modelizan así. Son 12 voltios. Un diodo de silicio polarizado en directo. Entonces es un interruptor cerrado. Un diodo de germanio, pero hay que ver que a diferencia del diodo de silicio este se encuentra polarizado en inversa. Por lo tal es un circuito abierto. Y finalmente una resistencia con su valor nominal. Ok, esta vale 5 kilo ohms. Los diodos como tal, cuando están en conducción, recordemos que al momento de conducir hay una caída de tensión, que es de 0.7 voltios. Este diodo está desactivado, por lo tanto está abierto. Y ahora sí, en base a eso, vamos a calcular nuestras variables. Para empezar, la más obvia de todas es la corriente. La corriente de este circuito, I sub D, como vemos, si fluye de esta forma, es un circuito abierto. Por lo tanto, en un circuito abierto, debido a este diodo de germanio, que está en inversa, el circuito no está totalmente cerrado. Y no fluiría corriente. Por lo tanto, la ID, no hace falta aplicar las leyes de circuito abierto. Sabemos, por experiencia y por leyes básicas, que la corriente en un circuito abierto es simplemente 0 amperios. Entonces, la ID valdría 0. Siguiente es analizar el punto del voltaje V sub 0. Voltaje V sub 0 es de la resistencia. Por lo tanto, está aquí. Ok. Es ahí. Si imaginemos que podemos medir con un multímetro este nivel de voltaje, es decir, aquí colocamos las puntas del voltmetro. Al imaginar eso, tendríamos, recuerden que el voltmetro lo que hace es una diferencia de potencial. Este voltaje lo resta, o este voltaje, se resta el de aquí abajo. Entonces, lo que encontraríamos sería esta diferencia de potencial. Sin embargo, también podemos, por leyes de circuitos, encontrar básicamente el voltaje en una resistencia. Simplemente la corriente por la resistencia. Sin embargo, ¿cuánta corriente circula por la resistencia? Como está en serie, no circula nada de corriente. Y por la resistencia tenemos que hay 5 ohms. Por lo tanto, el voltaje V sub 0 me sale de 0 voltios. Ahí lo tengo. Y esto es muy básico porque como no hay energía en el circuito, no hay por qué desprender una cantidad de trabajo ni un calentamiento en dicha resistencia. Luego, lo último que me queda es analizar el punto V de 2. Es decir, el voltaje aquí en donde está el circuito abierto. ¿Cuánto voltaje habría? Y yo mucho ojo aquí, porque en esta parte empieza lo complicado. El voltaje, lo voy a mencionar, no es 0 en este punto. ¿Por qué vamos analizar el circuito? Debido a que hay una fuente activa, 12 volts. Este es un camino cerrado que vale 0.7. Y esta resistencia, ¿cuánto hay de voltaje? 0. Como no tiene voltaje la resistencia, quiere decir que no actúa como un elemento resistivo. Está actuando en este circuito como un simple cable. ¿Por qué? Porque en un cable no hay diferencia de potencial. O en un cortocircuito, ¿sí? En un cortocircuito, el voltaje que encuentro es siempre 0. ¿Sí? En un cortocircuito, en esos puntos, el voltaje es 0. ¿Ok? Entonces, tendría yo 0 volts. Por lo tanto, sería un cable. Y si mide el volmetro, veamos a qué me conduce. Me conduce a este punto, y me conduce a la terminal negativa de la pila. Por lo tanto, el voltaje en ese punto, el voltaje en D2, en circuito abierto. Si el voltaje apareciendo en el diodo de Germano, serían los 12 volts. ¿Sí? Y acá tenemos esto más menos, recordad, menos los .7. Entonces, 12 volts menos los .7 volts. Encontraré yo con certitud, 12 menos los .7, serían 11.3 volts aproximadamente. Por dicho circuito. Por dicho elemento, perdón. Y ahí está. Tenemos, hay que empezar a ver la relación de este circuito con respecto al anterior. Y empezar a pensar las relaciones que podemos vislumbrar en base a los análisis de circuitos básicos. Y en dicho caso de poder hacerlo, lo aplicamos. En dicho caso de que no, hay que razonarlo de esta forma. Vamos. Vamos.